Salió el sol en Viña del Mar y los turistas siguen disfrutando de las playas. Lo que no esperaban era que sorpresivamente aparecieron 5 jugadores de Everton de Viña del Mar a regalarles entradas para el partido amistoso que disputarán con Unión Española este sábado 9 de enero en el Estadio Sausalito a las 18 horas. Está bueno, para nosotros que somos turistas que a lo mejor no íbamos a ir, ahora mañana nos vamos a llegar al estadio. Me parece genial, las lucas están escasas y a nadie le hacen un regalito, por lo tanto el que quiera ir feliz, en paz, en familia y contento. Gustavo Dalsazo, Maximiliano Cerato, Álvaro Madrid, Douglas Stey y Pedro Sánchez encabezaron la comitiva Oro y Cielo que llegó hasta el sector 4 de Reñaca. El partido tiene como objetivo acercar a las personas al estadio e incentivar la participación de las familias en el deporte. Everton también quiere tomar ese sentido de pertenencia con los niños, darle mucha importancia porque consideramos que el niño más allá de con la familia se identifica con los colores, se identifica con una hinchada, se identifica con jugadores y darle importancia para que tengamos mucho más hinchas de Everton durante muchos años. Es lindo que podamos entregarle las entradas de forma gratuita, para que puedan asistir, para que puedan venir a vernos, a conocer lo que es nuestro equipo, nuestro estadio. Y bueno, nosotros regalarle, ojalá Dios quiera, un triunfo mañana y poder ya motivarnos para esta segunda etapa que va a ser muy difícil, para nuestro objetivo que realmente es poner al equipo en primera división nuevamente. A pesar de ser un duelo amistoso, ambos equipos darán el todo por el todo para entregar un lindo espectáculo al público y de paso recargar las energías para el inicio del campeonato de clausura 2016. Es un partido que tiene mucha tradición, Everton y Comunidad Española han tenido larga historia y es un lindo partido para la gente que nos visita, para el evertoriano y a través de estos ganchos que nosotros estamos llevando para este partido también queremos que la familia nos acompañe, que vaya muchos niños y tienen dos panoramas en uno, van a ver al Everton y además van al circo, así que creo que es una actividad interesante para el verano. El día del evento, quienes asistan y compren sus entradas por 3.000 pesos podrán disfrutar gratuitamente presentando el mismo ticket de una función de la próxima semana de American Circus, ubicado en el estero Marga Marga de la Ciudad Jardín.